Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Café Comino Podcast en vivo a través de 30 Frames. Mi nombre es Marco Antonio Escamilla y el día de hoy tengo el gusto de que nos acompañe Erick Olmos. Muchas gracias. Hola Erick, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar con Erick sobre salud mental en la contingencia derivada del COVID-19. Para quien no conoce a Erick, vamos a platicar un poquito de él para que la audiencia lo conozca. Erick Olmos es psicólogo educativo por la UAC, es maestro en educación por la Universidad OMI, es maestro en neurociencias por el Instituto Nacional de Neuroeducación, ha sido director por ocho años en la Universidad OMI, director académico, es docente actualmente, es docente de la Facultad de Psicología de la UAC y es psicólogo privado o ha ejercido la psicología de forma privada por nueve años tratando situaciones de ansiedad, depresión, duelos, problemas emocionales y conductuales en niños, adolescentes y adultos. Bueno, ¿qué podemos decir como siempre de nuestros invitados? Pues muchas gracias, gracias por la invitación y pues bueno, un tema bastante interesante hoy en la actualidad, que sin duda Luna pues ha marcado una gran pauta, ¿no? En nuestros días es un término nuevo, la salud mental, pero con grandes implicaciones. Claro, la salud mental, fíjate, estaría, bueno, nos gustaría, a mí me gustaría personalmente que nos platicaras sobre la salud mental, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo la podemos entender nosotros los que no somos psicólogos, ¿no? ¿A qué se refiere la salud mental? Claro, pues bueno, comentaba, ¿no? Es un término reciente, pues en el área principalmente de la psicología, la salud mental y bueno, pues hay que entenderlo en tres grandes dimensiones, principalmente el ser humano se mueve en tres esferas, ¿no? Una biológica, una psicológica y por supuesto una social. En esta parte biológica, pues hablamos que el ser humano pues está compuesto por una estructura biológica, ¿no? Un sistema nervioso central, etcétera, que nos da pues precisamente esas funcionalidades, ¿no? Una parte psicológica, pues donde entendemos que hay sentimientos, que hay emociones, que hay situaciones que pronto nos alteran y por supuesto pues una etapa también o una esfera que es social, pues que nos habla de un contexto idiosincrático, ¿no? Como crecemos, estilos de crianza y demás. Entonces cuando nosotros hablamos del término salud mental, pues tenemos también que hacer énfasis a estas tres grandes esferas, ¿no? Y ir pues detectando cuál de ellas pues nos genera una alteración. Ahí entramos en la concepción, ¿no? De la salud mental. Es un estado de bienestar, ¿no? En el cual pues el ser humano se encuentra bajo esos tres enfoques en equilibrio. Si alguno de estos falla, pues estamos ya hablando que hay una situación que debe ser atendida y pues bueno, dependiendo la situación, ¿no? Ya digamos es psicólogo, ya es un área de la medicina o demás. Sobre todo cuando hablamos en partes biológicas, orgánicas, ¿no? Entonces... Claro. Y por ejemplo, entonces, tú como psicólogo, bueno, tus colegas desde la psicología trabajan la parte social y la parte psicológica. Trabajamos con las tres esferas, ¿no? O sea, al final es importante para nosotros conocer cuándo hay algo que no está siendo funcional. Y en el dado caso, supongamos que hay una situación a nivel, por ejemplo, cerebro, pues bueno, tenemos a dónde canalizar. En este caso, pues ya sería el especialista, un neurólogo, un psiquiatra, dependiendo de las situaciones, ¿no? Y la gravedad también de la problemática que se esté trabajando. Y las demás esferas, pues tenemos esa capacidad también de poder evaluarlas, de detectar qué situaciones, pues están generando una alteración en estos procesos. Ok. Y a partir de esto que mencionas, Eric, yo te preguntaría, ¿quién debería asistir al psicólogo? ¿Quién va al psicólogo? Claro. Porque muchas veces, y yo creo que la audiencia lo ha escuchado en alguna ocasión, ¿no? Que ir al psicólogo, pues ni que estuviera mal de mi mente, ¿no? Exacto, que ni que estuviera loco, ¿no? Pero bueno, la pregunta sí sería, o sea, ¿quién debería asistir o quién asiste al psicólogo? Muchos me preguntan lo mismo, ¿no? Es una pregunta que no está fuera de, todos tenemos la duda. Y la respuesta a esto, pues es, todos deberíamos asistir, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en términos de salud mental. Todos en algún momento, pues debemos darnos o brindarnos esa oportunidad, no necesariamente por decir, estoy loco, estoy enfermo, ¿no? Reciente me pasó, ¿no? Este, precisamente, bueno, sin mencionar nombres, ¿no? Por supuesto, una paciente, un adolescente, me decía, pues es que yo vengo pero no estoy loca, ¿no? Entonces, pues hacer como esta afirmación, no, pues no es porque estés loca, ¿no? Es porque vamos a ver las situaciones que de cierta manera, pues alteran tus emociones, que eso se ve reflejado en las conductas y demás, ¿no? Entonces, pues la respuesta es todos, ¿no? En algún momento todos lo necesitamos, es importante, nos da esa situación de bienestar. Claro, y que muchas veces, digo, creo que todos en algún momento hemos pasado por algún desequilibrio emocional, hemos tenido un breakdown, ¿no? Como se menciona, o como lo dicen algunos. Pero, ¿qué hacemos en lugar de ir con el psicólogo? Regularmente vamos con los amigos, ¿no? O el alcohol. Vamos con el alcohol, exacto. Recurrimos a algún otro tipo de salida, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de eso? Híjole, es un tema complejo, ¿no? De pronto, pero bastante interesante. Todos, todos en algún momento hemos pasado una situación complicada. Hablemos desde, por ejemplo, una ruptura amorosa, ¿no? Que todos estamos expuestos a eso. Hablemos, no sé, la pérdida de algún familiar, ¿no? Los niños, por ejemplo, también. Pues que hoy por hoy una de las grandes problemáticas que se está presentando es que están creciendo prácticamente o a la sombra de un abuelito o una abuelita o actualmente bajo la sombra de una tableta, ¿no? Un teléfono. Entonces, pues eso está generando grandes complicaciones y, bueno, pues ahí también es mediar, ¿no? Ese estilo de crianza, ese estilo de vida saludable, pues siempre con la intención de mejorar, ¿no? Entonces, pues no tener miedo principalmente, ¿no? Esa sería una cuestión, no tener miedo, darnos la oportunidad de evidenciar que hay cosas también que nos merecemos, ¿no? Y que no, pues no debemos negárnoslas. Cuando está la oportunidad no somos tan malos los psicólogos, ¿no? O sea, siempre tenemos esa potestad de poder brindar una atención personalizada, dar recomendaciones, sugerencias en función de las necesidades particulares que se estén vivenciando. No todo funciona para los mismos, por supuesto, ¿no? Sí, no a todos les funciona lo mismo, ¿no? No a todos les funciona la misma medicina. Exacto. Pero bueno, de alguna manera, pues los psicólogos son profesionales de la salud mental y para eso está encaminado su trabajo, que es muy diferente a que vaya con un amigo y me desahogue o con una amiga y me desahogue de mis problemas emocionales o de esta ruptura amorosa y me diga, no te preocupes, hombre, pues tú déjalo, al fin tú vales más. Claro, claro. Digo, al final creo que este sentir, ¿no? De pronto, pues sentirme escuchado y a veces, pues bueno, buscamos un consejo, ¿no? Que es lo usual, ¿no? De ir con un amigo. Y ya sí hay algo bien importante ahí, ¿no? Que muchos dicen, voy a ir con el psicólogo a ver qué me aconseja, ¿no? Entonces, pues también tener muy claro eso, ¿no? Los psicólogos nos recomendamos, bueno, recomendamos más, no aconsejamos, ¿no? Que esa es una de las grandes diferencias que debemos tener presente. La labor aquí, pues, es hacer esta inferencia, ¿no? Diagnóstica, a ver qué está pasando, cuáles son las situaciones específicas que nos alteran en ese sentido y, pues, buscar una mejor solución. Entonces, digo, tampoco es malo que si estamos con un amigo, ¿no? Que tengamos de pronto alguna válvula de escape, pero creo que sí es importante que dándole énfasis al término salud mental, pues, que le demos esta importancia también que requiere. Claro, qué bueno que lo mencionas, así de que, pues, todas las personas que nos están viendo, todas las personas que nos van a ver más adelante, pues, que sepan y que pierdan justamente el miedo de acercarse a un profesional de la salud mental para, como lo mencionaste, saber qué es lo que verdaderamente me está ocasionando este desequilibrio, como tú lo mencionaste, en cualquiera de las tres esferas, ¿no? Y poder arrancar el problema de raíz, que muchas veces con los amigos nos quedamos en el consejo, que además ni seguimos, ¿eh? Aparte de todo, ¿no? Y luego es curioso porque, pues, estamos, buscamos al amigo y me dije, híjole, ¿yo qué te digo? Si estoy igual o peor, ¿no? Entonces, pues, también tener mucho sutileza en ese sentido, ¿no? A veces, pues, tratamos, siempre me pasa también, ¿no? Y digo, es que estamos pasando por situaciones complicadas, se acerca un amigo, me platicó, pero, pues, ¿qué le digo? Si al final yo estoy igual o peor, ¿no? Que él, entonces, pues, de pronto es también dirigir esa atención, ¿no? A veces también les digo, bueno, no pasa nada con que así estás con un amigo, pero si el amigo tampoco se siente con la suficiente energía, ¿no? De dar alguna recomendación o demás, pues, a veces solo escuchar, ¿no? Esa es otra parte que también a veces necesitamos, sentirnos escuchados. Claro, claro, es muy importante. Bueno, y hablando de esto de sentirnos escuchados y regresando a la parte de la salud mental en este tiempo de la contingencia, digo, hemos estado de alguna manera aislados de nuestro círculo de amigos, aunque tal vez algunos de nosotros hemos estado en contacto a través de redes sociales o a través de medios digitales, pero se ha sentido el aislamiento también. En tu experiencia como psicólogo, ¿qué nos puedes platicar sobre los casos que has visto o con los que has trabajado en estos, en este último año porque llevamos, ¿no? De confinamiento. Sí, claro. Pues ha sido complicado. La verdad es que al final como individuos, pues, nadie estamos listos para también afrontar, ¿no? Algunos cambios y más cuando son drásticos y sobre todo algo a lo que usualmente denominamos como el encierro, ¿no? Entonces, de pronto llega, pues, una contingencia, una pandemia a nivel mundial y, pues, es enfrentarme al reto, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Si al final tengo una rutina, ¿no? Desde levantarme, ir a la escuela, después me paso al gimnasio, después a lo mejor desayuno, después me regreso a mi trabajo, después paso a hacer otro tipo de actividades y de repente, pues, no tengo nada, ¿no? O buscar, ¿no? Un fin de semana, por ejemplo, ah, pues me voy a ver con los amigos, voy a tomar un cafecito, una copita, lo decía, y de repente tampoco tengo nada, pues ha generado bastantes alteraciones, no solo en la población, eso es importante, no solo en la población adulta, sino también ha tenido repercusiones y bastante graves en nuestra población infantil, ¿no? Y hablamos niños, hablamos adolescentes, hablamos jóvenes, o sea, en general, pero algo que se ha visto bastante afectado, pues, también es nuestra población infantil. Y ha generado situaciones complicadas, este, pues, problemas graves, ¿no? Muchos de ellos que tienen que ver incluso con temas ya hasta de, pues, de atentar, ¿no? Contra nuestra vida y que, pues, ha tenido repercusiones, ¿no? Este, graves. El aislamiento, pues, ha generado, pues, un distanciamiento también enorme, ¿no? Muchos, pues, han caído en situaciones de ansiedad, en situaciones depresivas. Importante también, ¿no? Mencionar que, pues, este, este aislamiento al alejarnos también de la familia y de las amistades, pues, también nos ha llevado a escuchar, ¿no? De pronto el que alguien ya no está con nosotros. Entonces, aunado al aislamiento, de pronto enterarme o que alguien está pasando por una situación, por ejemplo, de COVID y de pronto al otro día o los quince días ya no está. Entonces, también esto ha generado complicaciones bastante grandes. Claro, que se van, se van sumando, ¿no? Justamente este desequilibrio emocional que de repente yo tengo o yo presento ciertos síntomas de desequilibrio y además me entero que del mundo exterior me dicen que un amigo, que un familiar tiene un problema de salud y que de repente a los quince días lo pierdo y que ni siquiera puedo ir a verlo por última vez. Digo, hablando de procesos de duelo, que vamos a hablar un poquito más adelante de procesos de duelo. Ya nos adelantamos, ¿no? Pero bueno, no, 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 pero estaría interesante también que nos platicaras un poquito de eso. Y regresando a la parte que mencionaste de la ansiedad, porque hoy en día todo es ansiedad, ¿no? No es ansiedad, sino ansiedad. Digo, record, todos hemos visto por ahí el meme, ¿no? Del perrito de me da ansiedad. Ah, cierto. Sí, sí, sí. Y ahora muchas cosas las justificamos a través de la ansiedad. Pero, Eric, ¿qué es la ansiedad? Digo, en realidad todos pasamos por ansiedad. Hay diferentes niveles de ansiedad. ¿Cuáles serían algunos síntomas de la ansiedad? Porque, digo, quiero pensar que no todos sentimos ansiedad. Habremos de sentir algo, pero... Pero ¿cómo lo siento? ¿Cómo lo experimento? Claro, claro. Son dudas también muy frecuentes, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, en términos generales y también, pues, algunas particularidades, ¿no? Primero entender que la ansiedad es un estado que nosotros, como individuos, generamos a partir de diferentes factores estresantes, ¿no? Porque hay una diferencia entre el estrés y la ansiedad, ¿no? Que usualmente los confundimos. Nos confundimos. Exacto, ¿no? Y también el hecho de decir estoy nervioso, ¿no? No estás nervioso, lo que estás experimentando es una situación de ansiedad, ¿no? Entonces, esos factores estresantes, pues, pueden ser muchos, ¿no? Uno de ellos, pues, el de pronto el aislamiento, ¿no? Principalmente, ¿qué hago? ¿No? Estoy en mi casa, estoy en mi cuarto, ya vi películas, ya leí un libro, ya platiqué con mi familia y demás, necesito salir, ¿no? Entonces, estamos generando un factor estresante que ahora, de cierta manera, pues, nos está obligando, pues, ahora a presentar estas condiciones de ansiedad. La ansiedad en términos, por ejemplo, psicológicos, pues, es una situación somática, es decir, algo que llevamos a nivel de nuestro organismo y que lo puedo representar de diferentes circunstancias. Algunos lo representan temblando, por ejemplo, ¿no? Empiezan o están muy inquietos, mueven los pies, las manos, estos famosos tics que de pronto conocemos. Sí. Algunos de ellos, de pronto, dicen, siento cosquillos o maripositis en el estómago, ¿no? Algunos dicen, siento que estoy como flotando, ¿no? Lo que estamos teniendo son situaciones o episodios de ansiedad que pueden ser de algo muy leve a algo muy severo, ¿no? En situaciones leves y en el mejor de los casos, pues, no pasará de pronto que tenga un periodo de dos, tres, cinco minutos, ¿no? Donde tenga esa necesidad, incluso hasta de comer algo, ¿no? Claro. Ese es otro tema bastante importante, ¿no? Que son los trastornos alimenticios a partir de la ansiedad, ¿no? Exactamente. De ahí se devienen ahora los trastornos alimentarios que también hoy por hoy han estado bastante fuertes, ¿no? Claro. Pero bueno, regresando a esta parte, decíamos, bueno, en el mejor de los casos puedo pasar de dos a cinco minutos, pues, con una sensación de intranquilidad, de necesito hacer algo, ¿no? Algunos dicen juego play, ¿no? Algunos, este, pues, necesito moverme, comer, tomar agua, salir a que me dé el aire, ¿no? En el mejor de los casos. De ahí tenemos situaciones, por ejemplo, ya un poco más complicadas, en donde, pues, hay incluso dificultades respiratorias, ¿no? O sea, ya en una situación de ansiedad grave, pues, que empezamos con esa intranquilidad, esa inquietud y de pronto empiezo a tener dificultades también respiratorias. Entonces, ahí estamos hablando que, pues, debemos, pues, atender de manera inmediata, pues, este tipo de situaciones. Hay estrategias, hay técnicas, ¿no? Este, disminuir la ansiedad, por ejemplo, con técnicas de respiración, se recomienda de pronto hacer un poco de ejercicio, sobre todo cuando ya lo estás, este, pues, presentando de manera constante. Y ahí hablábamos de la importancia, por ejemplo, de identificar esas tres grandes esferas, ¿no? Los términos, nuevamente, de salud mental. Cuando hay una condición de, de gravedad, pues, entonces, también ya debemos apoyarnos, en el caso, por ejemplo, de nosotros como psicólogos, de apoyarnos, pues, de alguna, este, práctica médica, ¿no? Por ejemplo, este, ya sea algún psiquiatra, ya sea algún neurólogo, no necesariamente por la condición de decir, pues, estoy mal, estoy loco, ¿no? Claro, claro. Que ahora sí ya lo pueden asociar más directamente, ¿no? Sí, porque van al psiquiatra y seguramente hay algo mal en tu mente, ¿no? Ya estoy hablando, ya estoy hablando de un trastorno más alto, ¿no? Sí, claro. Entonces, es por la, por la situación en este caso de apoyarnos, ¿no? En el caso de algún fármaco que pueda ayudar también a algún antidepresivo, algún ansiolidio que pueda ayudarnos a disminuir estas condiciones, ¿no? Claro, porque ya tal vez está fuera de las manos de la propia persona, ¿no? Exactamente. Es decir, ya no alcanza esa persona a controlarse por sí mismo siendo consciente de la condición. Como lo mencionaste, porque, lo digo porque me ha sucedido, ¿no? Que de repente estoy sentado y estoy moviendo mucho el pie, ¿no? O las manos, ¿no? Y que tal vez es, como lo mencionaste, un grado de ansiedad leve que siendo consciente puedo manejarlo y puedo controlarlo. Exactamente. Y que no necesitaría ningún otro tipo de medicamento o algo así, ¿no? Exacto, exactamente. Pero ya cuando las personas no alcanzan a controlarlo de manera consciente es cuando se busca la ayuda. Claro, y sobre todo porque hablamos también de condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, ya cuando una persona, ¿no? Vive estas situaciones de ansiedad, pues ya estamos hablando que incluso pueden, en situaciones graves, perder hasta el conocimiento, sobre todo por condiciones de respiración, ¿no? Algunas de repente se hiperventilan y no lo saben hacer bien o de manera controlada, pues entonces llegan a un desmayo, ¿no? Entonces, cuando alguien no sabe qué hacer, pues te quedas, ¿no? En la pausa, ¿no? Y ahora que hago, ¿qué le pasó? ¿Cómo debo actuar? Que son preguntas muy frecuentes, ¿no? Y tal vez pareciera un tanto complicado, ¿no? Pero lo que siempre decimos, pues es que primero aprende a mantener la calma, ¿no? Cuando es una situación de esta índole, tranquilo, porque obviamente si yo, ¿no? Como psicólogo, llega alguien ansioso y me pongo igual de ansioso, pues entonces no logramos absolutamente nada, ¿no? No le sumo a que esté bien, sino le resto, ¿no? Complico. O sumo a que se complique, ¿no? Exactamente, complico más la situación. Entonces, pues lo primero es mantener, ¿no? Esa tranquilidad, aprender, ¿no? A que la otra persona, pues mantenga esa estabilidad y sobre todo, pues identificar también esos factores de estrés, ¿no? Que nos están generando ya una condición ansiosa, que en algún momento ya cuando hablamos de condiciones, por ejemplo, psiquiátricas o demás, pues podemos hacer o entenderlo desde condiciones patológicas, es decir, ya hay una enfermedad también por medio, ¿no? O sea, que se está agravando. Entonces ya hablamos en esas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda aquí? Pues las dos partes, ¿no? O sea, tanto la parte media como la parte psicológica. O sea, no negamos la funcionalidad de ambas y esto pues nos permite también tener mejores resultados. Hay personas que de pronto le tienen miedo, ¿no? A consumir algún fármaco o algún medicamento. Claro. Pero aquí pues lo importante también es darnos la oportunidad, ¿no? Ya cuando detecto que hay algo que no puedo controlar, pues entonces también darme esa posibilidad, ¿no? Y darle la oportunidad a esos profesionales, ¿no? Desde hablamos nuevamente en términos de la salud, pues también por eso tenemos, ¿no? Este recorrido, esa formación que nos permite saber cuándo sí y cuándo no. Claro. Poner esas limitantes, ¿no? Sí, y lo mencionas, de repente nos da miedo o hablar de algún antidepresivo o de tomar algún fármaco, pero no nos da miedo tomar alcohol o fumar algún tipo de sustancia, ¿no? Entonces, bueno, también como lo mencionas, darle la oportunidad a los profesionales de la salud que pues nos puedan ayudar. Exacto. Y es contradictorio esta parte, ¿no? De pronto muchos dicen, ¿cómo voy a tomar un fármaco? Y les preguntas, oye, ¿y fumas? Sí, cuánto... La cantidad, ¿no? De cigarrillos, ¿no? Uno a veces hasta dos o tres canjetillas y cuando estoy ansioso, pues ni se diga, ¿no? Entonces, pues entra esa parte, ¿no? Cómo buscamos cuidar nuestra salud si al final también la estamos desgastando en otros aspectos, ¿no? Claro, entonces ya lo escucharon, ¿eh? Digo, no, hay que perderle un poco el miedo a eso. Claro. Digo, si al final del día estamos consumiendo otro tipo de productos... Que son más dañinas. Que son más dañinas, justamente que no me suman, sino que justamente van restando. Y que al final tenemos esas complicaciones. O sea, yo estoy viviendo una situación ansiosa, pero después la complico con una situación a lo mejor ya más de dependencia de una sustancia como por ejemplo el alcohol, el cigarro, ¿no? Exacto. Y le sumamos, por ejemplo, que estamos ansiosos y también empezamos a comer, ¿no? Entonces, vienen los otros trastornos, ¿no? Exactamente. De conducta alimentaria, una bulimia, una onorexia, etcétera. Que se han presentado. Que se han presentado también, ¿verdad? A causa del propio aislamiento y pandemias. Claro. Y por ejemplo, ¿la ansiedad pudiera derivar en depresión o son cosas distintas? ¿O cómo se da? Porque también, digo, la depresión es una palabra que hoy en día utilizamos muchos, muchas personas de manera indistinta, que de repente me siento triste y pienso que estoy deprimido. O que de repente, como menciona la chaviza, diría, ¿no? Es que ya me dio el bajón, el bajón del lunes, ¿no? Y entonces ya pensamos que es parte de la depresión. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué nos puedes hablar de la depresión? ¿Cómo se manifiesta? Son condiciones diferentes, ¿vale? Que en algún momento están acompañadas. La ansiedad, por su parte, pues ya decíamos, son estos factores de estrés que nos llegan a tener esas sensaciones de intranquilidad o de inquietud. Mientras que la depresión, pues es un cúmulo de emociones, para que entremos en estos términos un poco más coloquiales y que nos dé más fácil identificarlos. Son este cúmulo de emociones que estamos trayendo a veces, desde que somos niños, ¿no? O desde que, bueno, tuvimos alguna situación o evento que no logramos superar con tanta facilidad. Situaciones como, por ejemplo, no sé, me tuve que alejar, ¿no? De las personas queridas, ¿no? O cambié de estado. O a lo mejor mi matrimonio fracasó. O sea, podemos hablar de muchos términos en este sentido. Y que de pronto, pues eso impacta, ¿no? En la persona. Entonces se va haciendo el cúmulo de emociones que no logramos controlar. Y entonces empieza a aparecer esta situación depresiva. Que igual va en condiciones de leve hasta situaciones ya un tanto más graves, ¿no? Severas, según la clasificación que tenemos. En lo leve, pues empezamos, por ejemplo, en estas cuestiones de aislarlos. Es una conducta como muy típica, ¿no? Empezamos a aislarlos. Empezamos a dejar de comer de manera frecuente. O en nuestros horarios como habituales, ¿no? En vez de hacer a lo mejor tres comidas, pues a lo mejor solo hago una, ¿no? Un desayuno, una comida, etc. Entonces, esas conductas, pues van siendo reflejas, ¿no? De que hay una situación que debe ser atendida. En condiciones, pues ya un tanto más graves, pues estamos hablando que debe haber al menos un periodo de tres meses presentando este tipo de conductas. El aislamiento, el dejar de comer, el no querer salir con amistades, ¿no? De tres a seis meses porque empezamos a ver este cuadro de complicación. Y, pues ahora vemos a la persona que desea o que pasa más tiempo durmiendo, ¿no? Claro. Que haciendo algún tipo de actividad. Le pierde el interés a todas sus actividades. Entonces, ahí hablamos de una situación depresiva. ¿En qué momento entró la ansiedad o en qué momento empieza también a tener este impacto? Porque puede estar acompañado. Es la fase como inicial, ¿no? O sea, empezamos a tener esta situación de ansiedad, empiezo a no controlar lo que está pasando. Ese es un mal que todos tenemos, ¿no? Querer tener el control de todo, ¿no? Y que desafortunadamente tiene estas implicaciones. Entonces, paso de la ansiedad a ya tener sensaciones o pensamientos un tanto más, este... Más melancólicos, más de tristeza, ¿no? Y muy importante, Marco, lo que comentaba, ¿no? Respecto a confundir la tristeza con la depresión. Yo ahí sí, ¿no? Haría como esta invitación a no normalizar el término. Porque desafortunadamente nuestros niños utilizan el término. Es que estoy deprimido, ¿no? Entonces, cuando tú entras y les dices, ¿y qué es la depresión? Pues ni siquiera saben, ¿no? También hacer como esta alusión. Y no porque realmente no lo sepan, sino porque en algún momento, como adultos, pues no nos hemos detenido, ¿no? A explicar esa parte. Y digo, si no sabemos explicar una emoción, ¿no? O sea, empezando por ahí, si no sé explicar, por ejemplo, cuándo estoy triste o cuándo estoy muy alegre. Sí, eufórico, alegre, triste. Pues menos voy a saber explicar un término como depresión, ¿no? Claro. O sea, podemos hacer incluso el ejercicio y es una invitación, ¿no? Y si tenemos algún niño pequeño o demás, pues pregúntenle, oye, ¿y qué es estar alegre? Entonces, pues algunos se van a quedar, no sé, ¿no? Y entonces van a pasar, ¿no?, a desapercibidos. Entonces, menos me van a saber decir qué es la tristeza, ¿no? Incluso como adultos, de repente no sabemos, como lo mencionaste, no sabemos identificar nuestras emociones. Exacto. Y eso es una situación compleja, ¿no? A veces, digo, todos pasamos por una situación melancólica, pero que es la melancolía, ¿no? Claro. Muchos van a decir, pues es estar triste, ¿y qué es estar triste, no? Claro. Entonces, esta sensación melancólica, pues es tener también una sensación de vacío, ¿no? De desesperanza, de angustia, de temor, ¿no? Porque no sé qué es lo que viene a partir de algo que estoy viviendo, ¿no? Mientras que la tristeza, pues es un estado dentro de las emociones primarias, pues que nos indica que hay algo que te está generando una intranquilidad, ¿no? Pero que puede ser pasajera, ¿no? Y que puede tener solamente a lo mejor dos, tres días, ¿no? Claro. Y que ese puede ser un parámetro también para identificar ciertos síntomas de la depresión o de la ansiedad, ¿no? Porque como lo mencionas, bueno, me siento triste, digo, quiero pensar, esperemos que no, pero se murió mi mascota, pues obviamente voy a sentir tristeza. Exacto. Y lo puedo sentir durante uno, dos o tres días, ¿no? En lo que mencionábamos, ¿no? Durante lo que pasa el proceso de duelo. Pero si esto se alarga, pues como un buen, digo, es una buena alerta, ¿no? Exacto. Un buen semáforo para darnos cuenta, un buen termómetro. Vamos identificando, ¿no? Vamos identificando, y estos son ejemplos igual, bastante buenos, ¿no? El hecho de decir, bueno, se murió mi mascota, ¿no? Pero de pronto se van sumando otro tipo de condiciones, ¿no? Y es lo que ha pasado. Entonces, pues de pronto llega ya esta condición en donde pues ya no quiero hacer nada, ¿no? A algunas personas se les olvida comer, no es necesariamente que no lo quieran hacer, se les olvida que deben comer. Entonces, digo, al final pasan a lo mejor un día, dos días, ¿no? Y preguntamos, oye, ¿ya comiste? No, no, no he comido, ¿no? Parecía de pronto hasta un tanto en la cuestión, ¿en serio sí puede pasar? Sí, sí pasa, ¿no? Y hay personas que a veces hasta una semana no comen. Y se les olvida, ¿no? Literalmente. Y pues ya están generando también otro tipo de condiciones, ¿no? Más graves, lo que decíamos, ¿no? O sea, ya no logró superar la muerte a lo mejor de esta mascota, ¿no? Y de pronto pues se sumó otra situación, pues ahora ya no tengo tampoco el interés, ¿no? De hacer otra cosa, dejé de comer, ahora paso más tiempo en mi habitación, ya ni siquiera en el teléfono, como viendo televisión, ¿no? Ya simplemente durmiendo o pensando, ¿no? Replanteando en unas cosas. Y bueno, pues ya estamos identificando que hay una situación ahí, ¿no? Depresiva. Claro, y que esto le puede suceder a cualquiera, ¿no? A los niños, a los adolescentes, a los adultos. Exactamente. Y que puede suceder en cualquier momento. Tenemos muchos niños con depresión, la depresión infantil. Y bueno, esto viene acompañado también por las ausencias. O sea, eso es un tema bien importante que a veces no le damos, ¿no? La importancia relevante. Qué tan importante es lo importante en nuestras vidas, ¿no? Exacto. En nuestros contextos. Suele usar mucho esta pregunta, porque a veces nos olvidamos, ¿no? De esta población. Y, pues bueno, vemos de pronto al niño jugando con una tablet, ¿no? O a veces comiendo de más o comiendo menos, ¿no? Hemos tenido de todo. O sea, de pronto al consultorio llega muchísimas condiciones, ¿no? Niños o que están en exceso, ¿no? De, este, ¿cómo decirlo? De muchas personas que están atentos a él, ¿no? Y que eso también genera otras condiciones. Que es una sobretensión, tal vez. Exactamente, ¿no? Y a niños que, pues, están en el abandono, ¿no? Entonces, pues obviamente una mente que no está ocupada, una mente que está pensando en otro tipo de actividades, pues obviamente es una mente en riesgo. Entonces, compartía, ¿no? Con algunos de mis alumnos en una clase, pues están creciendo con los animes, están creciendo, pues con contenidos que no son apropiados, ¿no? Y que muchas veces, digo, no hablo mal del anime, porque es un tema... No, no, no. Digo, creo que todos crecimos con caricaturas, tal vez, ¿no? Exacto, ¿no? No, en su momento no era anime, pero en su momento... La caricatura. Era la caricatura, ¿no? Exacto. No voy a decir cuáles veía yo, porque van a saber mi edad. Yo creo que también eso es algo importante, ¿no? Todos hemos visto, yo digo, y no tengo nada en contra, porque pues también de pronto lo vemos, ¿no? Claro. Pero hay contenido que es demasiado fuerte para las edades, ¿no? O sea, hay contenido sexual muy explícito, o sea, sin censuras, ¿no? Claro. Entonces, me ha tocado de pronto, ¿no? Que llegan y me dicen, ah, es que mi hijo es muy precoz, ¿no? Incluso me dicen, pues se masturba, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué edad tiene tu hijo, no? Pues es que apenas está para pasar de preescolar a primaria, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hacer todo el análisis, toda la investigación y demás, pues vemos que hay mucho contenido de esto que está viendo, ¿no? Entonces, una mente que no está ocupada, pues por supuesto va a generar condiciones, ¿no? De esta índole. Y ya hablamos, pues, que eso no es otra cosa más que la depresión que también estamos experimentando, pues porque no tengo con quién jugar, ¿no? Con quién divertirme. O sea, ya, digo, a lo mejor soy muy viejito, ¿no? No, no es cierto. Pero pues antes jugábamos, ¿no? Salíamos a jugar con los vecinos, en las canicas, que la pelota, que el fútbol, que el boli, que el básquet, ¿no? Hoy ya no hacemos nada. Claro, y que el confinamiento de alguna manera nos ha llevado a eso también, ¿no? Tal vez en la escuela los niños lo hacían, jugaban con sus compañeros, o de repente, quiero pensar que algunos todavía salían al parque a jugar fútbol, básquetbol, ¿no? Pero el confinamiento nos ha llevado justamente a este aislamiento y los niños se han perdido en la pantalla, se han perdido en la tablet, se han perdido en casa de los abuelos, tal vez, porque también puede suceder que sí haya atención por parte de los abuelos, pero la brecha generacional es enorme. Claro. Y de repente también los abuelos se ocupan en sus propias actividades y los papás están ausentes de casa porque, pues, tienen que elaborar y los niños se quedan solos. Entonces, pero también ha sido parte del confinamiento y que ya se veía. Claro. Digo, no, no es solo parte del confinamiento, ¿no? No es algo nuevo, exacto. Es algo que ya se estaba viendo por este estilo de vida que hemos adoptado, digo, desafortunadamente, pero se ha visto, ¿no? Sí, hubo, hay muchísimas afectaciones, ¿no? El hecho de limitarnos en estas convivencias sociales, pues, obviamente, todavía genera una alteración mayor. Entonces, anteriormente, bueno, ok, pues, íbamos a la escuela, jugábamos y pues ya teníamos ese rato, ¿no? Bueno, llegábamos a casa, lo veíamos y demás, pero ahora no, ahora es desde que amanece hasta que, digo, la verdad es que se han extendido también las horas, ¿no? O sea, ya no es a las 10 de la noche, ya, o sea, hay niños que están hasta la 1 o 2 de la mañana, ¿no? Entonces, pues, eso también genera, hablando en condiciones de salud mental, pues, otro tipo de trastornos, ¿no? Que tiene que ver con el sueño, hay alteraciones también en ese sentido. Entonces, le vamos sumando, ¿no? O sea, condiciones, sanciones, condiciones depresivas, condiciones de alimentación, condiciones en trastornos del sueño, o sea, la verdad es que ha sido un problema muy fuerte. Fíjate que ahora que mencionas esto del sueño, de los trastornos del sueño, yo, digo, tengo a muchos amigos en Facebook, afortunadamente, pero desafortunadamente veo que todos hablan de trastornos del sueño, es decir, que se quedan hasta las 3, 4 de la mañana viendo alguna película, viendo alguna serie o simple y sencillamente estando en redes sociales y... Ya pasando, ¿no? Tal cual, así el dedo, ¿no? Sí, o sea, así como de, no estoy poniendo atención absolutamente a nada, pero solo por estar pasando el dedo, no solo por estar ahí. ¿Qué pasa en esos casos? Por ejemplo, ya podemos hablar de que hay un desequilibrio emocional, hay algún desequilibrio psicológico, cuando tenemos ese tipo de acciones, ¿y qué podríamos hacer en caso de que... Claro. ¿De qué se presenta? Tiene repercusiones, ¿no? O sea, ya no nada más hablamos de situaciones psicológicas. Lo psicológico ya está manifiesto porque obviamente, pues, hablamos de situaciones ansiosas. Ajá. Estamos viviéndolo así porque, pues, no logramos controlar, ¿no? Lo que está pasando en nuestro día. Claro. Entonces, pues, de repente es mi válvula de escape, o sea, volvió mi válvula de escape, pero ya lo volví muy, muy frecuente, ¿no? Entonces, incluso ya está para la hora de ir a dormir. Entonces, ya, por ejemplo, en hablar de trastornos, por ejemplo, del sueño de más, pues, ya estamos hablando de que puede a la larga, ¿no? Un tiempo considerable, igual, pues, hablamos periodos, seis meses, ¿no? Para empezar a ver que hay tipos de situaciones. ¿Cómo afectan? Pues, como no dormimos, pues, empezamos a tener personas que son un poco más agresivas. Ajá. Tenemos a ver, tendemos a ver personas un poquito más irritables. Ajá. Ajá. Con menos disposición para poder realizar algunas actividades. Entonces, de pronto también viene este cambio, ¿no? De cuando dices que no era así. Claro. Ajá. Bueno, no era así, pero también fija cuánto, o fijémonos, ¿no? Cuánto estamos durmiendo. Ajá. O sea, el periodo de descanso, pues, a veces no es ni de tres o cuatro horas, ¿no? Entonces, pues, en el día, ¿cuánto desgaste también, no? En cuestión físico, emocional, de todos los aspectos podemos llegar a tener y, pues, no darle la oportunidad al sueño de que repare, ¿no? Entonces, pues, obviamente hay alteraciones también y, bueno, pues, eso también tiene repercusiones a nivel, por ejemplo, familia, ¿no? O sea, al estar más irritables y un poquito más ansiosos de lo normal, pues, obviamente hay una convivencia familiar más limitada. Hay problemas que se hacen más latentes, ¿no? Violencia, sobre todo, un tema muy frecuente también, maltrato y demás. Entonces, hay repercusiones graves, ¿no? ¿Qué hacer en este tipo de situaciones? Pues, bueno, ahí estamos hablando que hay una condición, este, pues, ya es más neurológica, ¿no? Entonces, pues, ahí asistir, pues, con el médico de su confianza, ¿no? Que les orientará también, ¿no? Usualmente, pues, yo recomiendo la parte neurológica porque, pues, estamos hablando ya de un trastorno como tal, ¿no? Entonces, pues, habrá ocasiones en que nos digan, pues, ¿sabes qué? Si necesitas, este, pues, algo para dormir, ¿no? Algo para dormir, algo que te ayude, ¿no? A conciliar el sueño. Y posterior a ello, pues, él ya mismo dirá, ¿sabes qué? Pues, también continúa con la parte psicológica porque hay algo que lo está provocando. Claro. Entonces, son esos factores estresantes, nuestro trabajo, las situaciones, por ejemplo, hoy por hoy también la parte económica, pues, ha tenido bastantes afectaciones. Entonces, muchas personas de pronto eso no lo controlan y es lo que les provoca también el insomnio, ¿no? Entonces, hablando ya en estas condiciones. Y que de repente es un círculo vicioso, ¿no? Porque ahorita que lo mencionaste, es de las condiciones económicas que también son un problema para algunas personas, pero se vuelven compradores compulsivos, ¿no? Y que dicen, es que no tengo dinero para comprar cosas porque compro cosas y no tengo dinero. Las tarjetas de crédito, ¿no? Exacto. O sea, es una válvula. Yo en alguna ocasión, digo, en broma, ¿verdad? Con algunos amigos les digo, estoy deprimido, vamos de compra, ¿no? Pero en realidad, pues, bueno, no es también una, no es necesariamente y no tan literal. O sea, también hacerlo presente, ¿no? Pero, digo, a veces también, no necesariamente el salir a comprar, sino el salir, pues, nos ayuda también. Sí, que implica. A veces ya ver, ¿no? Incluso el salir y ver, pues, ya nos da también otras posibilidades, ¿no? Claro. Pero, efectivamente, es una contrariedad, ¿no? El hecho de decir, no tengo dinero, pero, pues, voy y, oye, pues, ¿qué estás haciendo, no? Sí. Estás excediendo más. Claro. Y regresando a este punto del sueño, digo, lo menciono porque igual tengo alumnos o he tenido alumnos que manifiestan este tipo de condiciones, que de repente están cansados de que no quieren seguir trabajando, que dicen, es que no quiero clases en línea porque estoy muy cansado, estoy muy aburrido, pero de repente cuatro o cinco de la mañana siguen en línea o están haciendo alguna actividad que no necesariamente es de clases, ¿no? Exacto. Pero que están ahí en las redes sociales, simple y sencillamente, como habíamos dicho, ¿no? O sea, pasando el dedo. Y esto, pues, se refleja en las emociones, en la depresión, en algunos síntomas, ¿no? La naturaleza del ser humano es complicada, ¿no? En muchos sentidos y lo pienso en varios aspectos porque con nada estamos contentos, ¿no? O sea, y es algo que tengo que enfatizar y que incluso a mis propios estudiantes de pronto les digo. O sea, con nada estamos contentos. Si estamos en la presencialidad hablando, por ejemplo, de situaciones académicas, estamos en descontento porque el maestro nos dejó un montón de lecturas porque llegó a lo mejor más temprano de lo habitual, porque se fue más tarde de lo habitual, etcétera, ¿no? Y nos pedían o de pronto nos decían, es que sean como más tecnológicos, ¿no? Claro. Entonces, sin quererlo, ¿verdad? De pronto llega esta condición pandemia y ahora nos obliga a decir, pues, voy a ser más tecnológico, ¿no? Entonces, ay, no es que vamos a pasar muchas horas enfrente de la computadora, ¿no? O sea, es todo el día. Es que no puede hacer su clase más dinámica. O sea, nuestra naturaleza es así, ¿no? Estar en descontento constantemente con todo, ¿no? Entonces, pues, eso también es una alteración en nuestras emociones, ¿no? Ya, nadie estábamos preparados, por supuesto, ni la población, este, vaya estudiantil, ni mucho menos los profesores, ¿no? O sea, llegó y nos tocó adaptarnos a lo que teníamos. Algunos ya usaban Zoom y me dijeron, pues, me voy por Zoom. Algunos otros no y les tocó conocer o mido o demás, ¿no? Entonces, pues, bueno, son condiciones también que nos alteran y ahí viene también el desagrado, ¿no? De nosotros. La recomendación, pues, hay que dejar de ser también un poquito tan negativos, ¿no? Claro. O sea, esto va a pasar. Eso es algo, ¿no? Que tienen algún momento que terminar, pero, pues, nos está enseñando también. Nos está dando también más herramientas. Y en algún momento lo platicaba con algunos amigos médicos, ¿no? Que decían, bueno, al final siempre nos enseñan, ¿no? Que estamos en riesgo. Ajá, hoy es un virus, ¿no? Y mañana es otro, ¿no? Y desafortunadamente, pues, nuestra historia sí ha estado, ¿no? O sea, las vacunas todas han surgido por algo, ¿no? Hablando de ese tema. Entonces, estamos siempre expuestos a condiciones cambiantes. Y ahí es la importancia, ¿no? Pues, no querremos o no queramos todo el tiempo, pues, tener el control, ¿no? O sea, adaptémonos también a estas condiciones. Y al final, pues, lo estamos superando, ¿no? O sea, hemos visto los avances. Si ha disminuido, o sea, así podríamos decir. Si ha disminuido, por ejemplo, en los estudiantes un poquito la frustración. Sin embargo, pues, sigue manifiesta, ¿no? Entonces, pues, nada más también la invitación, ¿no? Es de pronto acercarnos, tener más diálogo. Darnos también esas posibilidades, ¿no? De mayor convivencia, como si estuviéramos también presencialmente, ¿no? Y eso funciona no nada más para adultos, ¿eh? También para niños. Claro, y lo que mencionaste, entender que todo es cambio, como lo mencionaste, ¿no? Y que nos tenemos que adaptar a los cambios y que, pues, esto va a pasar en algún momento. También hay que entenderlo. Claro. No es así como una condición que se va a quedar para siempre, sino que siempre va cambiando, ¿no? Y eso nos ayuda un poco a entender que en el mundo no vamos a poder tener control 100% de todas las situaciones y que el cambio es constante y que el cambio existe y que es parte de nuestra vida, no solo de nuestra vida personal, sino, pues, de la historia de la humanidad. Claro, como lo mencionaste, por eso están las vacunas, pues. Exacto, entonces solo nos resta, ¿no? También como adaptarnos a estas condiciones y tener mejores posibilidades. Digo, si no lo hacemos, pues también va a existir una mayor complejidad y todo el tiempo vamos a estar en el mismo desgaste, ¿no? Estoy frustrado, estoy enojado, no me gusta. O sea, bueno, mejor sí cambiamos, ¿no? También estas condiciones, ser más positivo, estoy contento, estoy tranquilo, ¿no? Me gusta. O sea, siempre tener como esa otra vertiente, ¿no? Nos va a dar posibilidades. ¿Y cómo lograrlo? Porque de repente, igual, digo, platicando con algunas personas, trato de decirle, bueno, pues, es que también alégrate, trata de ser más feliz, ¿no? Me dicen, ay, pues sí, qué fácil lo puedes decir tú, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos de alguna manera apoyar a las personas que están en ese sentido negativas o sin esperanza? Digo, más allá de acercarse a los expertos. Entonces, es una cuestión también de actitud, ¿no? O sea, yo creo que, pues, incluso para nosotros, ¿no? En este sentido, hablando en términos, por ejemplo, somos psicólogos y demás, también estamos atravesando la misma condición, ¿no? O sea, no es una condición única y exclusiva de San Juan del Río, es una condición a nivel mundial. O de ciertas personas, es a todos los están pegando. Es a todos, ¿no? Entonces, es una cuestión de actitud, ¿no? De pronto muchos me dicen, es que, ¿cómo le hago? O sea, ya no puedo más estar, ¿no? En mi casa. Bueno, cambia también algunas actividades que tienes en tu casa, ¿no? Adáptate, es tu espacio, ¿no? Entonces, a lo mejor haz un lugarcito donde puedas hacer ejercicio, hacer algún tipo de actividad. Si ahora estamos pasando más tiempo que eso fue, curiosamente, ¿no? Muchos decían, quiero pasar más tiempo con familia. La pandemia nos lleva a pasar más tiempo y ahora decimos, ya no quiero estar con mi familia, ¿no? Entonces, esa es otra condición, ¿no? O sea, si ahora buscamos esa cuestión o la buscábamos, pues, también adaptar esos espacios, ¿no? Hacer ejercicio en nuestra casa, ¿no? O sea, yo sé que de pronto puede ser un tanto complicado, ¿no? El hecho de decir, pues, da tres o cuatro vueltas alrededor de tu sala o de tu comedor, ¿no? Pero, pues, es también benéfico, ¿no? Salimos, o a lo mejor de pronto muchos dicen, no, yo de plano sí no salgo. Ok, bueno, por lo menos que no es el aire, ¿no? O sea, pégate una ventanita, ¿no? Sí, sal a tu jardín, sal al patio. No tengo jardín, bueno, da unos cuantos pasos alrededor de tu calle, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener contacto con otras personas. Claro, incluso salía a la puerta de tu casa, como hacíamos en antaño. Yo recuerdo a la abuela que sacaba la silla y se sentaba, ¿no? A ver pasada la gente. Exacto. Entonces, por eso todo es una cuestión de actitud. Puedo pasar una vida quejándome de lo que no tengo, de lo que quiero hacer, o puedo empezar a tener convicciones de lo que sí busco, de lo que sí quiero, y empezar a hacerlo, ¿no? Volverlo una realidad. Pero pues también es ya dejar de estar inconforme con todo, ¿no? No quisiera decir quejarnos, pero sí de estar inconformes con todo, ¿no? Esto, pues al final, si mantengo esa actitud, pues eso es lo que nos va a generar, ¿no? Ese pesimismo, esa intranquilidad, esa angustia. Entonces, cuando lo digo todos lo pasamos, pues sí nos incluimos, ¿no? O sea, todos nos incluimos y ha sido también difícil. O sea, yo recuerdo y lo comparto muy rápidamente, cuando pues esto inicia, pues para mí fue un shock de repente salir, ¿no? Porque mis papás no salían, entonces yo dije, bueno, pues yo voy, hacemos, ¿no? Nos ayudamos. Y de pronto llegué a un supermercado y no hubiera nadie, ¿no? O sea, ver los pasillos literalmente, saqué una foto, no sé si todavía la tengo, pero saqué una foto y no había nadie, ¿no? Entonces, eso impacta. Eso tiene mucho impacto porque dices, ¿dónde estoy, no? Y salir y no ver nada, ¿no? Ni coches, ni personas por el lado. O sea, hubo un ratito, ¿no? Cuando empezó, que así se vivió. Entonces, o de repente llegar y ver los supermercados y nada, ¿no? O sea, vacíos. Claro, que iba por un producto que no está. Exacto, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué hago, no? Ahora, ¿cómo lo hago? Eso también tuvo muchas implicaciones emocionales para muchas personas. Entonces, pues, bueno, todos lo pasamos, todos lo estamos viviendo. Incluso ahora, todos estamos en este periodo de transición, de cambio. Y pues también, digo, nos afecta, sí, pero pues también debemos tener esa actitud, ¿no? De ser más positivos, de tener esa mayor capacidad de energía, ¿no? Claro, y como lo mencionaste, digo, al final del día es algo que todos estamos pasando. No es exclusivo de ciertos sectores de la población. Lo estamos viviendo todos. Y los psicólogos de la misma manera. E incluso conociendo todas las herramientas que tienen a su alrededor, también les cuesta trabajo, ¿no? Digo, lo que acabas de mencionar, enfrentarte a ciertas situaciones que dices, ¡ah, caray! Esto no lo había pensado, esto no lo había visto y ahora me tengo que adaptar a ello, ¿no? Claro, también somos humanos, ¿no? Exacto. Ese es el término. Exacto, a todos somos seres humanos, ¿no? Y a todos tenemos emociones y a todos nos afectan las situaciones. Y es válido también decirlo, ¿no? A veces también como así que nos dimos, hoy no puedo, ¿no? Hoy no estoy bien. Entonces, también tenemos ese, o sea, también tenemos ese cuidado de nuestra propia salud. Claro, y que muchas veces pensamos que no. Pensamos que vemos a una persona feliz siempre y pensamos que no le pasa absolutamente nada, pero no, también tiene sus altibajos y es parte de la humanidad. De la naturaleza propia, ¿no? De la naturaleza propia del ser humano. Sí, lo vivimos, lo experimentamos, lo sabemos. Obviamente, pues, en condiciones, situaciones diferentes, todos somos muy distintos, pero, pues, es también, ¿no? O sea, es cuidar y salvaguardar nuestra integridad también. Y como lo mencionaste, trabajar con esta parte de la actitud, ¿no? Y ya que estamos hablando de lo que todos vivimos y de lo que todos experimentamos, digo, a mí me pasó, creo que a muchas de las personas que nos están viendo, también les ha sucedido que desafortunadamente hemos perdido seres queridos, seres cercanos, amigos, familiares, ¿no? Entonces, hablar del duelo en confinamiento. Digo, hace rato estábamos hablando, ¿no? Se murió mi mascota y, pues, tengo un periodo de tristeza, pero a esto se le van a sumar otros factores, porque de repente ya perdí a un amigo, no solo a mi mascota, también perdí a un amigo, de repente también perdí a un familiar. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de duelo en confinamiento? Ha sido muy complicado, la verdad. Creo que nos ha puesto en un reto a todos, ¿no? O sea, principalmente en estas áreas. Hablamos, por ejemplo, escuchar, ¿no? De pronto, este, ya sabemos el desenlace, ¿no? Porque así no lo hicieron saber los medios de comunicación. Medio COVID, este, y muchos decían, pues, me voy a morir. O sea, ya, ¿no? Entonces, esta situación, pues, trajo el ahora empezar solamente a escuchar, a esperar y decir, pues, algo va a pasar, ¿no? Y estoy en riesgo, ¿no? Entonces, y de pronto sumarle, ¿no? Me ha tocado, pues, ver de pronto a pacientes donde, pues, perdieron a la bisabuelita, a la hermana, a la mamá y, pues, al hijo, ¿no? Entonces, o familias que se han ido completas, ¿no? Entonces, pues, esto ha sido una situación bastante complicada, incluso hasta de pronto para manejarlo, ¿no? Recientemente me comentaban, ¿no? Algunos pacientes es que dicen, no termino de asimilar lo que pasó, por ejemplo, con mi mamá. Cuando ya me estoy enterando de que también ya, este, se fue, pues, ahora el tío, ¿no? O se fue, pues, alguien cercano a mí. Entonces, pues, esto también genera muchísimas complicaciones, ¿no? Y ahora, pues, es adentrarnos no solamente al cuidado, ¿no? En el sentido de, pues, superar a una sola persona, sino ahora es en la generalidad, ¿no? Y ha habido muchas también complicaciones. Yo creo que es un tema que no se había dimensionado, que no se ha pensado. Pero hay muchos niños que se quedaron sin papás o sin familias, ¿no? Entonces, pues, de pronto eso también generó un impacto. La verdad, yo lo reconozco, yo nunca lo había visualizado así. O sea, que un día recibo una llamada de una colega y me dice, oye, ¿conoces a niños que estén en situaciones de, pues, de abandono, que se haya muerto de mamá o papá por temas de COVID? Porque tenemos muchos. Entonces, el impacto que eso tuvo, yo lo comparto, ¿no? Tuvo mucho impacto porque dije, efectivamente, es algo que no habíamos pensado. Y ahora, pues, el duelo es no solo pensarlo en el adulto, sino ahora pensarlo también en los niños, ¿no? Y las condiciones también, por ejemplo, de pronto académicas, ¿no? Y en alguna ocasión me invitan y me dicen, oye, es que nos están pidiendo a nosotros como maestros que atendamos el duelo. Entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, cuando no tenemos como esa formación o esa capacitación, entonces, pues, de pronto es decir, bueno, pues, comunicación asertiva, ¿no? ¿Qué es la comunicación asertiva? Pues, escúchalos. O sea, dales esa posibilidad de escucharlos, de que se expresen, de que digan algunas cosas que, pues, para ellos son, pues, naturales, ¿no? Porque un niño va a llegar y te va a decir, pues, se murió, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué implica eso, no? Claro. Mientras que un adulto te va a decir, se murió y, pues, lo tienes desbordado, ¿no? Entonces, pues, el duelo ahora también ha tenido una, podemos decirlo así, una evolución, ¿no? Y, pues, ahora es también darle muchísima, muchísima fortaleza. Ha ido, o sea, ha habido muchísima demanda en cuestión de estos temas. Y, pues, también, ¿no? O sea, no es malo que podamos asistir, al contrario, ¿no? Sobre todo si lo requerimos, si lo necesitamos, si estamos pasando por este tipo de situaciones, pues, aprender a reconocerlo, ¿no? Y darnos la oportunidad de asistir, de darnos esa posibilidad, ¿no? De superar la pérdida, la muerte de alguien muy cercano, ¿no? Claro. Y que, digo, también esto que ha sucedido, la pandemia, la contingencia, el caso muy, bueno, los casos muy elevados de, pues, de fallecimientos, nos ha llevado también a hablar de manera más natural de la muerte. Porque también era como un tema tabú en algún momento, ¿no? Hablar de la muerte y que ahora también, pues, es parte de nuestra cotidianidad. No sé si todo lo habías visto así, o... Claro, es parte del contexto, por ejemplo, de la psicoeducación, ¿no? El hablar de los temas que en algún momento nos resistimos. Nadie quiere hablar de la muerte, por supuesto, ¿no? Incluso, de pronto, el simple hecho de mencionar, este... Pues, voy a dejar un testamento, ¿no? O voy a arreglar papeles, o voy a solicitar algún servicio funerario para cuando esto pase, pues, es no, 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 ni me digas, ¿no? Sí, ni me digas, ni pienses en eso. Exactamente, ¿no? Entonces, nos negamos mucho esa parte, cuando, pues, al final también es... Vida y muerte son una y otra, ¿no? Es parte de la vida, ¿no? Ajá, entonces no podemos tampoco negarlos. O sea, nos da mucha emoción cuando nos enteramos de un nacimiento, ¿no? Que, ah, estoy embarazado, ¿ok? Porque nos da mucha entusiasmo, mucha alegría, ¿no? Y esperamos y preparamos y todo, ¿no? Pero en estas condiciones, por ejemplo, de decir, pues, no soy eterno, ¿no? Y en algún momento, pues, no voy a estar, no nos preparamos. O sea, lo negamos completamente y, pues, bueno, eso es una condición muy negativa, ¿no? En condiciones de hablar que estamos bien, ¿no? Entonces, pues, también la invitación, ¿no? Darnos esa posibilidad de escucharnos, de ver qué es lo que el otro también quiere, ¿no? Yo creo que todos nos han dicho, oye, cuando yo me muera quisiera que me hicieran esto. Claro. Y nos negamos, ¿no? Entonces, aprender también a escuchar, ¿no? O sea, es difícil, ¿sí? Claro. Pero, pues, también es grato también en algún momento hacerlo, ¿no? Claro. Y no quedarnos con esa sensación. Mucho de lo que pasa es esa sensación del remordimiento, de no lo hice, ¿no? Claro. ¿Qué me ha pasado? O sea, en estas recientes situaciones, hubo alguien que de pronto me compartió, o sea, ahora me siento culpable porque cuando ella me pidió, ¿no? Que hiciera algo, no lo hice. Y ahora quisiera hacerlo. Entonces, viene el remordimiento, el sentimiento de vacío, el sentimiento de la culpa. Y, pues, bueno, digo, son situaciones normales, ¿sí? Pero, pues, cuando tengamos esa oportunidad, pues, no la dejemos pasar, ¿no? Mejor aprovechemos también. Y esa es una de las invitaciones, que con quien estemos ahorita, pues, no tengamos el miedo, ¿no? A decirle, un te amo, un te quiero, un te voy a dar un abrazo, ¿no? Claro. Llámese amigo, llámese pareja, llámese familia, llámese la mascota, lo que sea, ¿no? Pero también darse la oportunidad de experimentar estas emociones. Yo, bueno, yo las llamo, desde mi ignorancia, emociones positivas, ¿no? Exacto. El poder expresarle el cariño a alguien, que como lo mencionas, ya sea mi amigo, ya sea mi hermano, ya sea mi hermana, mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, incluso compañeros de trabajo, ¿no? A los que yo puedo decir es que te aprecio, bueno, pues, pues, tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, Eric, desafortunadamente, como siempre sucede en este programa. Se nos va terminando el tiempo, caray. Exacto, se nos va terminando el tiempo. Entonces, ¿a qué conclusiones llegarías en salud mental, en términos generales, a partir del confinamiento, a partir de esta contingencia que hemos estado viviendo? Digo, ya nos has platicado muchas cosas sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el manejo de las emociones, sobre el duelo y cómo podemos trabajarlo. Es algo que yo te agradezco. Pero, ¿a qué conclusiones podrías llegar a partir de esto, no? Y que le puedas compartir con nuestra audiencia. Pues, primero, no negarnos, ¿no? A nada, o sea, no negarnos. Darnos esa posibilidad de entender que el psicólogo no es malo en nuestras vidas, que nos va a dar muchísimas posibilidades, más cuando nosotros hablamos en estas condiciones de salud mental. Darnos esas posibilidades, quitarnos las ideas, los tabús que tenemos, ¿no? De pronto sobre la ansiedad, sobre la depresión. O sea, todos lo pasamos en diferentes situaciones, en circunstancias distintas. Pero, pues, ahí estamos también, ¿no? O sea, no somos los únicos. Hay muchísimos, ¿no? De diferentes especialidades que nos van a brindar también diferentes formas, ¿no? De intervenir. Entonces, pues, yo creo que sería dentro de las principales condiciones, ¿no? Quitarnos esos temores, darnos la oportunidad de asistir y de ver que hay mejores formas, ¿no? Y cuidar. Bueno, o sea, eso es algo. Sí, cuidarnos de manera integral, ¿no? Y como dices, de repente me duele el estómago, pues voy con el médico. De repente me duele la rodilla, pues voy con el quiropráctico o con alguna otra persona especializada en el área. O sea, bueno, si te siento algo que tenga un desequilibrio emocional, pues también acercarme, darme la oportunidad de ello, ¿no? Y no tener miedo de hablarlo y sobre todo enfrentarlo. Y ser buenos pacientes, ¿no? O sea, ser buenos pacientes porque este ejemplo que pronto damos, ¿no? De voy al médico y me tomo algo, o sea, o me da algo, me lo tomo, se me quita y ya no lo termino, ¿no? Sí, claro. Entonces, sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, vamos, ay, ya me sentí bien al segundo mes, por ejemplo, por poner un número, ya no voy, ¿no? Entonces, después tenemos y regresan y dicen, no, es que ahora está peor, ¿no? Bueno, es que tiene un proceso, tiene un seguimiento, tiene un orden. Entonces, no podemos simplemente interrumpirlo, ¿no? O sea, nosotros vamos valorando la circunstancia, las situaciones y damos también por terminar un proceso en el momento indicado, ¿no? Con recomendaciones. Exacto, como lo mencionas, entender que todo es un proceso y que el mismo proceso me va a decidir en qué momento va a terminar. Y bueno, hablando de terminar, pues el tiempo se nos está agotando todavía más. Así de que, bueno, ya por último, Eric, ¿dónde te podemos encontrar si necesitamos de tu ayuda, justamente, redes sociales, algún número que puedas compartir con nuestra audiencia para que te encuentre fácilmente? Claro, bueno, en redes sociales me encuentran, tanto en Instagram como en Facebook, como Psicóloga Eric Olmos. Y pues bueno, también estoy en Clínica Vida y Salud, entonces aquí en Colonia Centro, y también pues estamos en La Floresta, ¿no? Ok, Clínica Vida y Salud, aquí en el centro, en San Juan del Río. Más o menos, ¿en qué calle para ubicarla? Es en Boulevard, no, no es Boulevard, es Hidalgo, no lo sé entonces, ahí estamos, ¿no? Perfecto. Y en Colonia Floresta, la clínica se llama Equilibrium, igual nos pueden encontrar ahí en la página de Facebook, Equilibrium, y ahí sí les fallo un poquito la dirección. Ok, bueno, pero más o menos, ya Google nos ayudará. Sí, es que ahí estamos reciente, ¿no? Ahí estamos llegando, pero bueno, nos pueden encontrar, ¿no? Perfecto. Estamos a un lado de Superfarmacias México. Ah, perfecto, bueno, pues ahí está, en donde pueden encontrar a Eric, si necesitan de su apoyo. Yo te agradezco infinitamente que nos hayas regalado un tiempo para que pudieras platicar con nosotros sobre salud mental y sobre todo a toda nuestra audiencia que conozca un poco más y que se puedan acercar con ustedes. Pues al contrario, también muchas gracias por la invitación, digo, en temas que son bastante trascendentales y a veces no tan cuidados, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias por la invitación, espero que pues esto también sea de mucho apoyo, ¿no? Y que sea funcional sobre todo. Perfecto. Pues muchas gracias, Eric, y bueno, y muchas gracias a nuestra audiencia que el día de hoy nos observó, que estuvieron ahí con otros interactuando. Bueno, como ya saben, mi nombre es Marco Antonio Escamilla, esto fue un episodio más de Café con Vino a través de 30 Frames. Muchas gracias y nos vemos en la próxima audición.